Muy buenas chicos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Bill y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Division Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ir a este asentamiento que se llama la fortaleza Porque queremos ver qué rollo con ello, ¿vale? Y de ahí nos vamos a ir a una misión principal Así que vamos a darle duro y duro para la fortaleza Vale, vamos a llegar a nuestra segunda A nuestro segundo lugar, ¿vale? Ok, hay como una minigón ahí Campo de muertos, asentamiento del castillo, dice Por acá, vale, hay que dar todo el vueltón Carajo Está muy solitario, el otro asentamiento, el primero que nos enseñaron estaba mejor Ah, mira, hay un escondite Interesante, están bajo tierra Ataque mortal, químico Siete en total Sí, Manny, solo siete Está llegando el sheriff El sheriff ¡Ajá, se mamó! Estás a salvo, te lo prometo Esta gente ya salió antes El ataque vino de Jefferson Plaza Ya sabes qué hacer Oye Matarlos Creo que matarlos Bueno, sí, hay que matarlos, pero Ok No, misión Jefferson Plaza Vale, pues Eso es Eso es Eso es Justo en el blanco Esos idiotas ya notaron las balas de fogueo ¿Están huyendo las colinas? Quedaron estupefactos Estarán mirando al cielo sin saber de dónde vino Ahora veo a unos cuantos de ellos Estás bromeando Vaya, esta gente es imbécil Muy bien Pasemos a la munición química y disparemos Veamos de qué son capaces estas hijas de perra Entendido Algo me dice que este no les va a gustar tanto como el anterior No Pero yo sí que lo voy a gozar Sí Vas a gozar mi piento puto culo, cabrón Bueno chicos, ya llegamos aquí Ya estamos en la misión Así que vamos a darle Espero les guste Vámonos Debemos impedir que los hijos verdaderos usen el metro para transportar sus armas químicas Empiezo por inutilizar los trenes que encuentres No dejes que distribuyan esas municiones Ya viste lo que hicieron en el castillo No lo volverán a hacer De eso me encargo yo Voy a parar las balas Ah, sí, me hacían falta doscientas Bien Vámonos Son bastantes los cabrones, eh Fuera Májate, cabrón Cinco, dice Espera, ¿qué? ¿Qué diablos haces acá, amiguito? Ojalá jugar, amiguito Bueno, no salgas, iré por ti Dios Uy, una rata Asquerosa Lola, aquí tienen todas sus pañerías Sus cosas pormenores Guácala, qué asco No, es a revés Guácala, querido Sí, mi sargento no me da orden Soy un puto crack Uy, tenía armadura Se agachó Muerto No Lo siento Eso me pasa por confiado Sí, y tú eres la solución Muerto 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 Fuera 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 Escaneando Tren operativo Detectado Agente Busca el modo de sacar ese tren de circulación Muerto No, tiene el tren Fuera Creemos que Wilson está cerca de la entrada principal del centro comercial Hay que acabar con ese hijo de perra No hay un camino directo desde tu posición Así que vas a tener que desviarte por el hotel para llegar Entendido capitán Pero antes de ir por ahí Vamos a revisar a ver si no hay Alguna cajita escondida Y si la hay Hay que recogerla Porque sería un desperdicio No veo nada libre Eso parece Aquí atrás Nada, todo libre Así vamos Municiones Bien No parece haber nada Así que vámonos Comencemos Toma la munición Debemos asegurar la artillería Negativo El metro está comprometido Pues busca otra forma Si, debe ser una forma Pero en destruir Estos bombas Hijos de puta En la cara Por objetosos Fuera 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 Nada aquí Vámonos Esto se va a poner muy feo Porque me están dando tanto balas Como vida Esto ya fue muy feo A partir de este momento Estoy bien solo Y bien muerto si me apendejo Muerto Cabrón Ah tu crees Tu crees que los voy a matar Bien muerto papi Agente solicitando apoyo ¿Dónde está la cabecita? Gracias Seis tiros a la cabeza Muy bueno Vale perfecto Revisemos esto A ver si no encontramos algo de valor Spice Vale aquí está Sus fusiles MP5 Uy papá un MP5 Ya rugiste león Vámonos 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 Mierda Fuera 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 Uno de los ascensores Te llevará al centro comercial Wilson sigue junto a la entrada Y hemos detectado una sección de morteros Probablemente sean los bastardos Que atacaron el castillo Voy por ellos Voy por ellos Ahí recoge eso Ok Espera aquí Uy tenis azules Tienes azules Bien Y cógelo Llévatelo Vámonos Vamos Para arriba Mierda Interesante Vale Primero este peludo Muerto Pero eso ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? Ah ya sé que cosa es ¿Dónde se metió? Un papá en la chollita ¿A dónde? Empiezan a jugar un poco más sucio Estos tipos Vamos Hacia abajo Interesante Toxina DC-62 Detectada Nivel de contaminación Letal ¿Qué carajo? Estas lecturas son una locura Deben tener un laboratorio cerca Para hacer esta mierda Asegúrate de dejarlo inoperativo Mierda Bastante enemigo ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Uh, cabrón! ¡Fuera, en la cabeza! Porque no lo vuelvas a ese cabrón ¡Miren más! ¡Adiós! ¿Por qué? ¿En serio? ¡Adiós! 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 ¿Cuántas mierdas de esas puede tirar? ¡Adiós! 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 Necesita un poco de espacio! ¡Vamos! ¡Comencemos! ¡Adiós! ¡Rodeen y ataquen! ¡Entendido! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Merda Por fin, maldito imbécil ¡Me tengo encima! Debo recargar Mierda Vale Vale Puta, es que es un problema esta madre Vale Bien, bien, bien. ¿Dónde estás? Me la caigo de perra Te encontré No, no duele El elevador está el otro Uy, se salvó Sí ¿Quieres más? ¡Ah! Ahora sí, ya están todos odidos Vale, esto fue fácil, entre comillas Hay que dispararle Uno Uno Dos Fuera Excelente Enviaré a un equipo a desmantelar lo que queda en cuanto hayas despejado la zona Vamos por el Capitán Wilson Pero antes de ir por el Capitán Wilson Vamos a revisar la zona Como siempre Vale Vale Estos tipos sí están un poco locos, la verdad Dale Vamos Vamos A ver Aquí está muy grande Esto va a ser un problema Porque Está una zona muy grande Y las zonas muy grandes son muy problemáticas Encima que no veo ni madre La facilidad es casi nula Aquí Aquí está, parece una buena zona Muy interesante Buenísima zona Hay que moverte Entremos ahí Voy a inmovilizarlo Si Nos They Los 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 que te parece Dios mío santo no me acomodo cállate y se me salvó no fue en la cabeza pero sirvió vale, vienen más ¿no? vale pensé que vendrían más pensé que vendrían más cúpidas, zonas feas muy complicadas estas demasiado y es problemática lo peor de todo en el sentido de que solicitud de apoyo en grande ah mira, es que vi uno donde grabarse que pedo ah mira, se puede abrir ah, en serio se podía abrir por ahí que pedo, ¿de dónde salimos? vamos a seguir acá atrás esa pendeada vale 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 vamos se está haciendo muy larga esta misión y no debería hacerla y vamos otra vez enseguida creo que cambiaría mi estrategia es demasiado problemática jugar con la francotiradora aquí demasiada gente ese huevón no se nos escape vale vale muerto casi este idiota aquí este idiota te va a partir la cara maldición 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 maravilla muerto Muerto Viene otra ronda No lo creo Fuera Necesito acabar con ese de allá arriba Fuera Fuera Se mueve de lugar, bien Vale Dios, como me bajan de armadura diantre Voy a necesitar un médico Te veo, agente No, no, no Vamos ¿En serio? Dios de perra Muerte No lo creo Muerto Vale Viene mi compadre No dejes que Wilson escape No, muévete Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cubrir que no se salvará Agente solicitando apoyo ¡No te mueves! ¡Maldito seas! voy a inmovilizarlo hombre perra ya te tengo, eres mío ahora si no, no lo voy a hacer te voy a grabar en slow motion cabrón, donde te mate ahí te va la bala cabrón fuera no hay contacto buen trabajo la unidad de Wilson está fuera de juego y acabaste con su maquinaria de guerra química hey agente en la base estamos listos para ampliar tu lista de habilidades gracias estás a salvo amigo bueno aquí con mi amigo Ropi yo me despido chicos espero les haya gustado el capítulo nos vemos la próxima soy Vir y espero que les haya gustado la batalla de Division estuvo un poco complicado pero bueno nunca falta y lo hacemos siempre bien así que hasta la próxima 1, 2, 1, 2 1, 2 no se les olvide de hablar su princesa nos vemos aquí comando pajaruno reportándose a The Division aquí The Division comando por favor no se les olvide suscribirse, comentar y compartir este video ok nuevas órdenes recibidas procedo a cumplir la misión The Division gracias por la información ¡Gracias por ver el video!